Música Caramelo, 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 caramelo Con tu vainilla, limón, chocolate y fresa para ti Caramelo, 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 aquí Caramelo, caramelo Caramelo, caramelo, aquí Caramelo, 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 ay que bueno para ti Caramelo, 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 aquí Con tu vainilla, limón, chocolate y fresa para ti Caramelo, 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 aquí Ay caramelo, caramelo, que bueno pa' mirar Caramelo, 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 que sea cabillo pa' bono Caramelo, 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 aquí yo